La ley Mayorga dijo que hay un informe de evaluación a la ley y se tuvo que realizar uno de seguimiento a las evaluaciones si cumplieron y nuevamente se detecta que algunas recomendaciones no se han cumplido. Intervención número 4, asambleísta Patricia Nogales. Y es nuestro deber como legisladores, custodios de los derechos humanos y defensores de la justicia social, abordar con firmeza y responsabilidad estas deficiencias. Es inaceptable que a casi seis años de la promulgación de esta ley, los centros violetas, pilares fundamentales en la lucha contra la violencia de género, no funcionen adecuadamente. Necesitamos educar, sensibilizar y garantizar que estas normativas sean comprendidas y aplicadas de manera efectiva. Es alarmante también la falta de personal especializado en la atención de la violencia de género, no solo en el ámbito judicial, sino también en las unidades educativas. La formación y capacitación son esenciales para quienes tienen en sus manos la vida y el bienestar de nuestras mujeres, niñas y adolescentes. Actúen con la competencia y sensibilidad que esta problemática exige. La reducción del presupuesto asignado al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en un 23% es una decisión que socava directamente la capacidad del Estado para enfrentar esta crisis. No podemos esperar que las políticas públicas funcionen si no dotamos de los recursos necesarios a las instituciones responsables de su implementación. Medida que se encuentra desproporcional a la realidad, en virtud que desde enero y diciembre del 2023 se registraron al menos 321 muertes violentas de mujeres por razones de género, lo que implica que en Ecuador ocurre un femicidio cada 27 horas. Es por ello que exhorto a este Pleno a que se pronuncie con claridad y firmeza, exigiendo una actuación institucional coordinada y efectiva. Debemos garantizar que se cumpla con las recomendaciones de este informe y que se adopten las medidas urgentes para corregir estas fallas. Gracias. Nuestras mujeres no pueden esperar más. Es hora de actuar con determinación y compromiso. Gracias. Se cierra el debate, señorita secretaria, por favor.